Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. El doctor Carlos Parra me obsequió un lote sobre el cual, con la ayuda de benefactores, hemos construido esta vivienda que le entregamos a la familia Zuluaga. Que el Señor los bendiga a ellos, que el Señor bendiga a todos los que nos ayudan, que el Señor a ustedes les dé una feliz Navidad, ojalá todas las familias pudieran vivirla bajo techo propio. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.